¿Por qué el voto positivo a este proyecto de Cambiemos? Porque es mejor para la nación. Salimos de pagar intereses usurarios y lo cambiamos por una deuda que va a tener intereses a una tasa menor y va a tener unos pagos a lo largo del tiempo. O sea que cambiamos una deuda cara por una deuda barata. Eso es lo que discutimos durante los últimos 10 días. La verdad que no hubo ningún aplauso ni ningún festejo porque 166 diputados, una votación con una amplísima mayoría, nos pusimos de acuerdo para mitigar los impactos negativos de haber caído en la usura internacional. Creo que todos lo vivimos así y trabajamos intensamente para mitigar el impacto negativo y también trabajamos mucho, mucho en ver aspectos que nos preserven de que de nuevo los fondos buitres podrían estar atentos a la emisión de la nueva deuda. Creo que encontramos todos los recaudos legales para evitar eso. ¿Hay un doble discurso del kirchnerismo cuando era gobierno y visto desde la provincia de Santa Fe? ¿Tenía una posición y ahora tiene otra? Totalmente. Mire Luis, la verdad que uno tiene que tener una paciencia muy grande para escuchar posiciones tan cínicas. Ahora están defendiendo el federalismo y el 15% cuando jamás se preocuparon y tuvimos que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además hacen un discurso de patria buitre y habían presentado un dictamen de la minoría de cómo pagar la deuda. Inclusive en el cierre yo creo que la intervención que tuvo el hijo de la presidenta fue una intervención aceptable porque dijo gobernar es muy difícil, no venimos a poner palos en la rueda y sabemos que esto lo tenemos que solucionar. Todos los discursos que lo precedieron dentro del bloque fueron como que si se arreglaba con los fondos buitres, el que aceptaba eso era una antipatria y realmente es una cuestión ridícula porque la opción de no pago no existe. El kirchnerismo desaprovechó la mejor década de la historia económica de la Argentina. No inició ningún camino de desarrollo y lo que vimos anoche marca o simboliza la forma de ejercer el poder con poder absoluto. Yo lo reconozco, era legítimo. Tenían en la Cámara de Diputados la mayoría automática y como vemos no le sirvió el kirchnerismo, no le sirvió a la nación argentina y no mejoramos las condiciones de vida de nadie. Así que esta nueva Cámara de Diputados donde todo se discute, todo tiene que ser un acuerdo, me parece que nos va a ir mejor si logramos anteponer los intereses políticos partidarios por debajo de los intereses de la nación.